Se termina otro rollo y ¿qué pasó por la cabeza de Mauricio Castillo? Cuando Adal Ramones dijo que se iba a acabar otro rollo, todos pusimos miedo a temblar, le dije, sí, pero estas cosas suceden, porque además de todos los que estábamos ahí, el único que tenía hijos era yo, y después el que siguió fue Lalo, que tuvo a sus dos hijas y que son relativamente cercanas a la edad de mis hijos. Los que teníamos responsabilidades más fuertes éramos Lalo, Suárez y yo. Adal todavía no tenía hijos cuando otro rollo se iba a acabar. O creo que sí todavía. Bueno, sí, tenía a Paola, ya tenía a Paola, pero estaba chiquita. Y él no tenía problemas para, digamos. Entonces yo sí me preocupé, lo justo, se cuenta lo necesario. Y dije, pues yo me tengo que preparar para hacer lo siguiente, nosotros tenemos que seguir con nuestras vidas. Para evolucionar en la carrera. Y mira, la verdad es que todos, creo que todos, salvo uno, que no voy a decir su nombre, nos fue bastante bien terminando otro rollo, porque además esto, esta era como la maldición de los grandes programas que fueron muy famosos y que luego el resto del programa ya no hacen nada relativamente importante o muy importante después de que acaba un proyecto tan grande. Tan exitoso. Tan exitoso como otro rollo. Fue, de ahí surge la dichosa maldición también que hubo de los cachunes, ¿se acuerda? Por supuesto que me acuerdo de los cachunes, de hecho estuve en un programa de cachún cuando yo fui joven. Que desde ahí viene esa famosa maldición que los proyectos grandes ya... Para ellos. Y lo que pasa es que fue muy fuerte, cachún. Estuvieron más de tres años al aire. Fíjate, nada más tres o cuatro años al aire máximo. Hicieron mucho dinero. Les fue muy bien porque hicieron una temporada de teatro brutal. Y también hubo cine, creo, ¿no? Hicieron una película. Una película. Llenaron teatros y se fueron por toda la República. Lupita Sandoval, que es una querida amiga. Yo trabajé con ella. Se construyó... Se compró una casa, pues. O sea, hizo como... Y después les costaba trabajo entrar a otros proyectos que fueran igual de importantes. Sí estaba cañón. Varios de los cachunes ya fallecieron. Es decir, en circunstancias adversas y tágicas. Pero si mi memoria no me falla, más de cinco de los cachunes murieron después, ¿no? En los años siguientes. En diferentes circunstancias. Y así como raro el asunto. Sí, de hecho, dos. Lo que yo recuerdo es que Rodolfo Rodríguez, que era un talentazo, se murió de sida. Tito de Mara, que también se murió de sida. Pepe Flores, se murió de cirrosis. Sí, fue muy fuerte. O sea, les llegó la fama muy cañona todavía en su juventud. Claro. Teniendo ya esos antecedentes, ¿a usted le llegó a pasar por la mente eso? ¿De que no pudiera tener otro proyecto grande después de otro rollo? No, no, porque además yo siempre he tenido como muchas posibilidades de hacer muchas cosas. Y te digo, como me gusta hacer otras cosas, me gusta dirigir, me gusta escribir. Yo me senté tranquilo de las cosas que podía yo hacer después, incluso pintar y todo esto que hago, ¿no? Afortunadamente, terminando otro rollo, terminando justo, yo me enganché con el proyecto de Ortiz de Pinedo de Maribel Guardia, que es Que Madre Tan Padre, que nos fue bastante bien. Hicimos una temporada de treinta y tantos programas, que fue padrísimo. Terminando Que Madre Tan Padre, me enganché con Pedro Torres a dirigir ya, ¿no? Dirigía yo con Pedro Torres ya programas de concursos desde ese entonces. E hice uno, me habló para, como ya trabajé yo muy directamente con Pedro, hice yo Mujeres Asesinas, que salí yo haciendo un papel dramático del médico forense en los treinta y tres capítulos de las tres temporadas. Sí, el que todos los que asesinaban ahí llegaban con usted. Llegaban conmigo y con Rosalía Madre Bianchi. Exactamente. Y estábamos en todos los capítulos, lo cual para mí era una fortuna estar en todos los capítulos. En treinta y tres capítulos estuve yo de Mujeres Asesinas. Esto fue para mí fantástico. Aparte la serie exitosa y era algo que empezábamos a ver nosotros en televisión aquí en México, porque esto ya venía de Argentina. Así es. Pero la versión que hizo Pedro, la verdad, está muy buena. Está maravillosa. A mí me encantaba su personaje, porque usted era el que decía, no, es que fue eso, que fue el otro, que fue aquí. Y Rosa María Bianchi también en su papel. Sí, no, padrísimo. Yo además me hice amiguísimo de Rosa María, ¿no sabes cómo la amo? Bueno, después de eso, después de que terminó Mujeres Asesinas, Lalo me habló, Lalo Suárez, y fui productor asociado de una serie que se llamaba Los Simuladores. Y para mí fue otra cosa completamente distinta, pero padrísima ya producir en plan serio. Hay además una serie que le fue muy bien con Tony Dalton y Aras de la Torre. Hubo dos temporadas. Yo fui productor asociado de la segunda y le fue muy bien. De hecho, ganamos una nominación para un Emmy y nos fuimos a Nueva York al evento. No lo ganamos, pero ya haber sido nominados fue para nosotros una fortuna y una estrellita padrísima, con mucho brillo para nuestras carreras y los currículums. Al mismo tiempo que estaba yo produciendo Los Simuladores, me habló Miguel Ángel Fox para integrarme a Miembros al Aire.